para sembrar una flor en una casa en medellín o en un matero lo siguiente se consigue la semillita hace el semillerito, el semillerito lo hace en una canastrica pequeñita lo hace el semillerito con un poquito de arena un poquito de tierra negra y ya ahí en ese en ese espaciecito una papelética de boquedragones la regar bien regadita así tal y en medio ya por encima le echas un poquitico de arena un poquitico de arena y ahí se brotan las maticas la mata se debe regar por ahí cada tres días en la semana de dos veces en la semana se debe regalar la mata entonces la mata no se puede regar todos los días que la mata se pudre la raíz hay que regalar cada tres días o dos veces en la semana y esas maticas ya se trasplantan al matero lo que les recomiendo yo a la persona es como para sembrar esa mata que sea como una persona que que la siembre bien sembradita que la siembre pues con lo que es el labón orgánico y todo eso y eso es lo que el mero recomiendo que la rienda bien sembradita la mata medellín ciudad inteligente